¿Alguno recuerda cuando Nicolas Cage jugó a ser God's Rider? Honestamente, tenía rato sin ver estas películas, en especial la segunda porque, digamos que no quedé con el mejor sabor de boca aquella vez. El cabeza de cerillo ya contaba con una gran popularidad incluso antes de estas cintas, por lo que Marvel no perdió la oportunidad para vender los derechos del personaje al mejor postor cuando tenían problemas financieros. Y estos cayeron en manos de Sony. Siendo su segunda apuesta luego del éxito que resultó Spider-Man. Sin embargo, no le dieron al clavo precisamente a este sujeto. Siento que este personaje le habría venido al pelo por ejemplo Sam Raimi, que tiene experiencia con lo sobrenatural. Lamentablemente, era difícil por su compromiso con Spider-Man que estaba por estrenar su tercera entrega. Así que debieron llamar a otro sujeto. ¿Y quién fue? Mark Steven Johnson. No, no te suena, ¿verdad? No, 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 bueno. Quizás si ves uno de sus viejos trabajos. Dirt Devil. Y también produjo Electra. Esta última nunca la he visto, así que si quieren verme destruirla, solo deben pedirlo, en fin. No es precisamente el equipo estrella, pero en esos años, Nicolas Cage era un actor reconocido que podías encontrar en cualquier tipo de películas. Y es literal. Parece que esto fue por no pagar impuestos y su deuda era tan grande que debió aceptar todo tipo de trabajos para saldar el adeudo y no caer en la cárcel. Pero ese sería un problema para el Nicolas del futuro, porque parece que en 2007 aún estaba evadiendo impuestos. En fin, God's Rider es una de las cintas con menos identidad de toda la historia de Marvel. Me dolió verla porque no recordaba que fuera tan aburrido. Para esos años, personajes como X-Men o Spider-Man ya nos habían entregado cintas recordadas y frenéticas. Aquí en cambio, tenemos efectos especiales que no se ven mal, pero no entiendo por qué parece que God's Rider tiene problemas en los huesos, porque cada movimiento lo hace lento. Los enemigos que enfrenta deben tener algún tipo de problema de movilidad porque hay ataques que a no ser que tengas el poder del guión, es imposible que no pudieran esquivarlos o evitarlos sin problema alguno. Pero bueno, vamos por pasos. La historia. Seguimos a Johnny Blaze, un motociclista que descubre que su padre tiene cáncer en etapa avanzada. Sabiendo esto, se presenta ante el Mephisto. Sí, el de WandaVision. No salió porque no quiso revelar su identidad, te lo juro, me lo dijo mi primo. Este le promete que a cambio de su alma va a salvar a su padre de la enfermedad. Y cumple. Al día siguiente, está tan vivo como un toro, lo que sea que eso signifique, pero más tarde le aplica la carta reversa y muere en un accidente de moto. La desgracia no acabaría ahí porque años después, Blackheart intenta derrocar a su padre usando el contrato de San Venganza junto a la ayuda de los Elementor. Por lo que Mephisto se presenta ante Johnny para revelarle que su contrato tenía obviamente letras pequeñas y ahora es su sirviente, por lo que debe cazar a los demonios traviesos. En medio tenemos un drama con su novia de la infancia y cosas que honestamente me dan igual. No aportan nada y son lo mismo de siempre, romance forzado, personajes actuando porque el guión lo dicta en vez de tener una coherencia y bueno, qué más les digo. Me encantaría decir que las secciones del Gods Rider son las mejores, pero reitero, son muy lentas, sin mucha inspiración y seamos sinceros, les falta mucha violencia. De hecho, la cinta tiene más comedia de lo que puedo soportar. Sé que actualmente las quejas de Marvel Studios por esta parte son complicadas, pero créanme que hay otras cintas que también la utilizaban de una forma muy incorrecta. Lo peor de todo es que, no sé, por decir en Marvel Studios un chiste de pena ajena me puede dar risa, pero acá ni eso. Me parece curioso porque pareciera que la mayoría de las ocasiones Johnny muestra no importarle nada de lo que pasa a su alrededor, incluso cuando debe dar explicaciones de cosas que claramente son muy graves. ¿Saben qué es lo curioso? No tengo la menor idea si esto es culpa de Nicolas Cage o que el personaje está escrito así, porque los diálogos son tontos y las caras que pone el señor no ayudan para nada en muchas situaciones. Los villanos más de lo mismo, no impactan visualmente ni sus motivaciones o peleas terminan siendo recordadas. Al final la película es dominguera y no sientes que aporte nada interesante al universo Marvel, lo cual es triste considerando todo el obscurantismo que puede acompañar a Ghost Rider. No sé ustedes, pero me quedo con esa épica escena donde Johnny recorre el desierto junto a su antecesor Carter Slade, mejor conocido como el jinete fantasma. De hecho, hablando de este personaje que podría decir es el único interesante de toda la película, pareciera que intentaron que la cinta aspirara un poco de western, viendo algunos planos y partes de la banda sonora. Sin embargo, decir que no le salió es decir poco y ser muy amable. Me da la impresión de que no tenían una identidad definida para esta película, no sabían si querían tratar el tema sobrenatural, querían una comedia, una película de acción. ¿Qué es exactamente Ghost Rider? Además, la edición es muy extraña con transiciones y movimientos que no te ubican bien en el tiempo. Hay detalles e información que se sueltan de forma muy apresurada y no permiten conectar con los personajes como siento que intentaron. En fin, la película termina con Johnny aceptando su destino y parece que aprendió a controlar el ente que lo posee. Todos felices, lo utilizará para el bien, ¿verdad? El lanzamiento de esta película vino acompañado de un videojuego que nunca he probado, pero me lo han pedido a madres en los comentarios de videos anteriores. Así que, lo consideraré, ¿de acuerdo? Pero si creías que la cosa no podía ir peor, te equivocaste, mi hermano, porque contra todo pronóstico, hubo secuela o un soft reboot. O, no sé, la verdad es que nunca supe definir qué es esta película, pero tiene el mismo protagonista, así que la trataré como tal. Incluso se toman la molestia de explicar por qué, de alguna forma, Mephisto ahora se ve diferente, así que, sí, es una secuela. Para este punto, nuestro compa el Nico ya fue detectado por el SAT gringo, así que debía aceptar todo papel que se le pusiera enfrente para pagar sus deudas con Hacienda. ¿Y por qué ese contexto es importante? Porque a diferencia de la primera película donde podía haber un poquito de ganas en el proyecto, acá se nota que no soporta nada lo que está haciendo. Esta cinta fue escrita por Seth Hoffman y Scott Gimple, nombres que, digamos, no tienen mucha experiencia en el cine. Pero también tenemos a David S. Goyer, que seguramente recuerdas por bastantes películas de DC, unas muy buenas, otras malas y otras regulares, digamos que el señor es una lotería. También trabajó en las cintas originales de Blade, así que, veamos qué tal. El director anterior no regresó, pero trajeron a dos sin mucha experiencia. ¿Sabían que en 2012, Gary Frederick, uno de los co-creadores de God's Rider, perdió una demanda contra Marvel por los derechos de autor sobre el personaje, luego de que éste se enteró de que iban a hacer una película del mismo? Eh, no lo sé, eso me olió como a querer sacar dinero a lo venso. En fin, la respuesta de la editorial a esto fue una contrademanda, aunque al final parece que anularon todo y llegaron a un acuerdo amistoso. Cosas de las que se enteraron, pero bueno. A ver, primero debemos hablar de algunas contradicciones. En la película anterior se habló de que el demonio solo podía manifestarse de noche. Bueno, olviden eso porque acá ya puede aparecer de día. Y ya no solo afecta a los malos malos, ahora tira parejo y contra toda persona que ha tenido un poco de mal en su corazón, le hace la mirada de la penitencia. Esto provoca que el Johnny de la cinta anterior que aceptó al Rider dentro de sí, ahora lo quiera fuera para siempre. Comprendo el planteamiento, comprendo que quieren hacer sentir que todo el desmadre que le pasó fue una maldición y que le arruinó la vida, lo comprendo. Pero es que esta secuela omite tantos elementos de la primera, no me importa si fue para bien o para mal, eso ya dependerá de cada quien. Pudieron haberle dedicado a alguno de esos montajes que parece que les gustaron mucho para explicarlo, pero no, no fue así. El punto, se encuentra con un personaje protagonizado por el genial Hidro y Selva, que necesita ayuda para proteger a un niño y a su madre de Mephisto, o mejor dicho Rourke, que es como lo llaman en esta película. Parece que el chico es hijo del villano y quiere utilizarlo porque es contenedor de un gran poder o algo así. Así que Johnny se enfrasca en una aventura para rescatarlo, mientras enfrenta a los mercenarios contratados por Mephisto para capturar al mocoso. Hablemos del elefante en la habitación, porque como lo habrás notado, visualmente se nota que hay algo distinto, y sí, la historia sí tiene un cambio de enfoque. Notamos más importancia en lo sobrenatural y los personajes parecen tomarse un poco más en serio la situación. Mi problema ahora, si es que no siempre lo fue, Nicolas Cage. Dejemos claro que el tipo no entregó nada sorprendente en la primera película, pero aquí de plano parece trabajar en piloto automático. Nunca pude tomármelo en serio, y es que su personalidad es muy extraña, sarcástico y juguetón en situaciones totalmente fuera de lugar. Lo que sí mejoran bastante son las secciones del mismo Godstrider. Ahora son más frenéticas y sientes al personaje con un poder mayor, hay más fuerza en sus golpes. Aprovechan mejor sus habilidades, ahora puede poseer cosas alocadas. Adoro con el alma la escena en la que posee una grúa. Incluso me atrevo a decir que los efectos especiales mejoraron muchísimo. Me sigo debatiendo si me gusta que saque humo de la cabeza, pero siendo sincero, se ve brutal y tenebroso. La chaqueta ahora también está quemada, lo cual lo hace ver más rudo. Y eso está bien. Quizás su personalidad es medio extraña. Lo vemos hacer cosas que uno no entiende si quieren hacerte reír o es algo sobrenatural del Godstrider. En ocasiones regresa ese problema de tono que tenía la primera cinta. No es tan grave, pero está presente en puntos clave de la historia e incluso combates donde siento que no se necesitaban. Se supone que para justificar el cambio de tono en esta cinta, Marvel decidió apadrinar esta con el sello de Marvel Knights. El cual sacaron de los cómics para experiencias un poco más adultas, sin tanta violencia tampoco. El chistecito no les duró mucho porque solo lo utilizaron aquí y en la película de Punisher Warson. Hay que revisar esas también. Las escenas de acción están mejor trabajadas. No son sorprendentes, pero sí hay una notoria mejora. Al final, siendo sinceros, terminamos en el mismo punto de la primera. Johnny se supone pierde su poder, pero por azares de la vida el niño se lo regresa y ahora será una mejor persona y acepta que es Godstrider otra vez. Me da mucha gracia al final. Derrotan a Mephisto, lo regresan al infierno, el chico y la madre están a salvo, Godstrider dice un diálogo y ¡pum! Pantalla en negro. ¡Es mágico! El espíritu de la venganza es una secuela que no sabría decirte si es mejor que la primera. La edición y la dirección parecen de una cinta independiente. Algunos planos y cortes no corresponden al momento, haciendo que se sientan extraños. Supongo que deseaban implementar toques de suspenso o terror, pero la trama no se prestaba para eso la verdad. Y tampoco parece que el personaje, porque tenemos una escena donde Godstrider hace pipí. No puedo temerle algo así. Ok, para tratar de llegar a una conclusión, siento que hay varios detalles que sí le hacen parecer mejor, pero tampoco es una buena película. Si bien la acción es más disfrutable, la historia y sus personajes son mucho peores y más aburridos que en la 1. Así que por sorprendente que parezca y creo por primera vez en la vida de este canal, me va a costar mucho tomar esta decisión. Ambas hicieron el intento, pero siento que ninguna le pegó al clavo. El desastre de estas dos provocó que Marvel recuperara los derechos del personaje poco después. Pero tras eso, solo lo vimos un poco en Agentes de S.H.I.E.L.D. Godstrider aún se mantiene suspendido, esperando a ver qué hacen con él. Mientras tanto, dime qué te parecieron estas películas. Y claro, si te gustan, déjalo acá abajo en los comentarios. No olvides dar tu like y suscribirte para próximos videos y que lleguemos a mucha más bandita. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Gracias!